Saludos a todos. Bienvenido a mi canal de YouTube, donde exploramos escenarios de universos alternativos. Si disfrutas lo que escuchas, considera suscribirte y darle el visto bueno. Vamos a sumergirnos de lleno. Era el año 1918. El imperio ruso se había desmoronado, y la familia Romanov, que alguna vez fue gobernante de toda Rusia, ahora estaba prisionera. Retenidos bajo arresto domiciliario en la casa Ipatiev de Caterimburgo, estaban rodeados por guardias leales a los bolcheviques. El destino de la familia parecía decidido, especialmente teniendo en cuenta los crecientes sentimientos antimonárquicos. Una fatídica noche, la familia se despertó con el sonido de disparos fuera de la casa. Los guardias se distrajeron momentáneamente por una escaramuza con un grupo de leales que intentaban salvar a los Romanov. Aprovechando el momento, unos pocos sirvientes leales de los Romanov, que habían estado planeando en secreto una fuga, lograron sacar a los cinco niños, Anastasia, María, Alexei, Olga y Tatiana, de la casa a través de un pasadizo secreto. El plan era separarse y reunirse más tarde en un lugar predeterminado. Si bien los leales no pudieron contener a los guardias por mucho tiempo, les dieron a los niños suficiente tiempo. El zar Nicolás II y la zarina Alejandra, al darse cuenta de que sus hijos tenían la oportunidad de escapar, hicieron todo lo que estuvo a su alcance para desviar la atención de ellos. Desgarradoramente fueron ejecutados poco después, pero su sacrificio aseguró que la fuga de sus hijos pasara desapercibida. Anastasia y Alexei, viajando juntos, se disfrazaron de niños campesinos y atravesaron aldeas remotas. María, aprovechando sus conocimientos del idioma alemán, se hizo pasar por una enfermera alemana y huyó hacia el oeste. Mientras tanto, Olga y Tatiana se dirigieron hacia Siberia, buscando refugio en casa de parientes lejanos. La noticia de la muerte del zar y la zarina se difundió rápidamente, pero también comenzaron a circular rumores sobre la posible fuga de los niños Romanov. Los bolcheviques lanzaron una extensa búsqueda, pero la inmensidad de Rusia y los ingeniosos disfraces hicieron que la casa fuera un desafío. El viaje de los hermanos no fue nada fácil. Se había corrido la voz de la recompensa que los bolcheviques habían puesto sobre sus cabezas y se enviaron espías soviéticos por toda Rusia, e incluso a los países vecinos. Estos espías, que poseían una vasta red de informantes, estaban tras la pista de los Romanov. Una noche, en una pintoresca posada del pueblo, Anastasia y Alexei estuvieron cerca. Un espía reconoció a Anastasia por un viejo retrato que había visto. Justo cuando estaban a punto de ser detenidos, un grupo de gente del pueblo, leales a los Romanov, creó una distracción permitiendo a los hermanos huir en la noche. María, que viajaba hacia el oeste, se encontró con una amenaza similar cuando fue reconocida por una espía en Ucrania. Sin embargo, usando su encanto y rapidez de pensamiento, convenció a un grupo de teatro ambulante para que la escondiera entre ellos. Con maquillaje y vestuario elaborados, María evadió con éxito la captura y viajó de incógnito por varias ciudades. En Siberia, Olga y Tatiana encontraron refugio con una prima lejana que vivía en lo más profundo de la naturaleza siberiana, lejos de miradas indiscretas. Su reclusión los convirtió en los más seguros entre los hermanos. Sin embargo, ellos también tuvieron que moverse cuando un local, atraído por la recompensa, alertó a un espía soviético cercano de su presencia. Siguieron meses de evasión y escapadas por los pelos. Pero, a medida que los hermanos se dirigieron hacia el oeste, comenzaron a sentir que el alcance de los bolcheviques menguaba. Finalmente, después de casi un año huyendo, los cinco se reunieron en Finlandia, una nación que simpatizaba con su difícil situación. Con la ayuda de mediadores internacionales y algunos leales que quedaban, a los hermanos Romanov se les concedió asilo en el Reino Unido. Su llegada se mantuvo en secreto para protegerlos de cualquier amenaza restante. La familia real británica, emparentada con los Romanov por ascendencia compartida, les ofreció refugio en una aislada mansión rural. En su nuevo hogar, lejos de la agitación de Rusia y de las sombras de su trágico pasado. Los hermanos Romanov comenzaron a reconstruir sus vidas. Adoptaron nuevas identidades, asistieron a escuelas locales e hicieron nuevos amigos. El dolor de su pérdida y los traumas de su fuga nunca los abandonaron realmente, pero encontraron consuelo en la compañía del otro. Años pasados, el mundo cambió y el régimen soviético, después de su propia serie de tribulaciones, finalmente cayó. Se conoció la verdad sobre la supervivencia de los hermanos Romanov, convirtiéndolos en símbolos vivientes de resiliencia y esperanza. En este universo alternativo, el nombre Romanov, en lugar de ser un recordatorio de un final trágico, se convirtió en un testimonio del espíritu indomable de supervivencia, la familia y la creencia duradera en nuevos comienzos. Gracias por acompañarme en esta exploración de universos alternativos. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte y darle me gusta al video. Nos vemos en el próximo para más aventuras fascinantes a través del multiverso.